Según tu punto de vista Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigues comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigues comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando ¡Ay! Tú sabes que el sitio ¡Fui yo quien salió ganando! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video